Hola, hola, ¿qué tal? Soy Ani Maya y este es mi canal donde vas a poder encontrar contenidos relacionados a imagen, tendencias, emprendimiento y marca personal. Como sabes, últimamente estoy tratando de dedicar mis contenidos a poder guiar a mujeres que quieren conectar con su armario pero también con su esencia y por qué no con su marca personal en el caso de emprendedoras. Realmente en esta carrera de asesoramiento de imagen en la que llevo más de 10 años me he encontrado con el caso de muchas colegas o muchas personas que desean formarse como asesoras de imagen y que se sienten muy perdidas respecto a algunas cosas. No sólo el dónde estudiar sino también el qué van a hacer después de graduarse, tampoco saber cuánto cobrar, no tener idea por dónde empezar, no saber si esto es viable a largo plazo, no tener una noción real de todo lo que conlleva sacar un negocio relacionado asesoramiento. Así que hoy voy a hablarte acerca de 7 consejos o 7 cosas que tienes que saber si quieres dedicarte al asesoramiento de imagen. Pero antes las invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones y por supuesto ponerse al día con todos los vídeos. Si les gusta alguno dejen sus comentarios ya que de ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros vídeos. Realmente cuando decidí estudiar asesoramiento de imagen hace ya, fue en el año 2011, no tenía una noción muy real de en qué iba a derivar todo esto. Creo que lo he contado en otros vídeos pero mi intención era fusionar el periodismo con la moda y dedicarme 100% a escribir sobre el tema. De ahí es que surgió el blog y surgió muchos trabajos como corresponsal de moda y atender a un montón de eventos y todo el tema. Pero no tenía muy en claro cómo es que esto podría ser una carrera full time y la verdad me hubiera gustado que alguien con más experiencia o que ya tenía varios años de recorrido me agarrara y me dijera las verdades como son porque me hubiera ahorrado muchos años de tropezones. Que a ver, entiendo que como cualquier emprendimiento es necesario pasar por un montón de errores pero también es cierto que hubieron muchas cosas que me hubiera podido evitar si alguien me hubiera planteado la realidad de una carrera como esta que lamentablemente todavía no tiene como bases muy sólidas ni un estándar como tal porque es una carrera que si bien ya tiene un par de décadas sigue siendo muy desconocida para muchas personas. Entonces mi intención con este vídeo es darte a conocer estos 7 consejos que yo creo que a mí me hubiera gustado que me los dijeran y que me doy cuenta que con el tiempo realmente son como el quick de la cuestión y que esto ayudaría mucho a ahorrarte tiempo, dinero y sobre todo saber qué es lo que quieres hacer. Voy con los consejos que los tengo acá. El primer punto es saber dónde estudiar porque dependiendo dónde decidas estudiar es muy probable que te veas influenciada sobre el enfoque que le quieras dar a tu carrera. Ojo con esto que estoy diciendo porque no estoy determinando que has elegido tal escuela estás condenada a x cosa. No estoy diciendo eso pero sí me doy cuenta por mi formación, la formación de muchas colegas que me cuentan que a veces donde nos formamos académicamente como asesores de imagen ya nos dejan una determinada percepción o nos inclinan a enfocar los servicios hacia un tipo de nicho o cliente o lo que es peor como que nos dan carreras en muchas escuelas en donde tratan de abarcarlo absolutamente todo y la persona sale mucho más perdida que si hubiera elegido otra formación mucho más específica en un área mucho más específica. Así que de eso voy a hablar en breve. Entonces ojo con las que se quieren formar como asesores de imagen recién. Elijan una escuela que les haga sentido. O sea hay escuelas más dedicadas a las tendencias, hay escuelas más dedicadas al coaching, hay escuelas más dedicadas a servicios empresariales, hay escuelas más dedicadas al protocolo, hay para todos los gustos y sí recomiendo hacer una buena investigación antes de apuntarte a un curso, a una formación. No ir por el precio. Oye esta me sale barata, me apunto a esta porque me dijeron que en dos días me certifican y tengo el diploma internacional. En dos días te puedo asegurar que no vas a entender nada de nada de este negocio. Apenas vas a tener un pantallazo y punto. Y también es cierto que necesitas un tiempo para procesar todo lo que vas aprendiendo. Por lo tanto elige formaciones que te permitan o bien un contacto con las personas que te van a dar en algún momento digamos la ponencia, la carrera. O sea hay muchas carreras online. Mi escuela es online. Es en función de vídeos. Lo vas cursando a tu propio ritmo pero tienes total libertad de contactarme e irme pidiendo tutoría como para ir resolviendo inquietudes y tienen un acompañamiento a las personas de mi escuela. Pero también hay otras escuelas en donde incluso siendo presencial es tanto el volumen de alumnas que ahora no tienen la oportunidad de poder interactuar con las personas que se suponen que están ejerciendo que son los asesores. Así que ojo con eso. Número dos. Pasaron de moda los asesores que solamente se rigen a reglas extremadamente rígidas. Puedes especializarte en protocolo. Eso no tiene nada de malo. De hecho en algunos casos muy puntuales son necesarios los asesores en protocolo y etiqueta. Hay algunos rubros, algunos nichos que lo necesitan. Pero sí es cierto que el cliente más corriente, la mujer promedio no está buscando apegarse a una serie de reglas protocolares súper rígidas porque las cosas han cambiado muchísimo en las últimas décadas desde que surgió todo el tema de protocolos. O sea hay manuales bastante anticuados al día de hoy. Hay muchas reglas que yo de hecho no comparto que yo he tratado mismo de modificar con algunas clientas porque son creencias que les hacen daño a muchas personas. Esto de no deberías usar o solo puedes usar o tienes que usar. O sea es como esos mandatos tan rígidos ya no están de moda. Entonces si eres un asesor que ha estado proponiendo un montón de contenidos basándote en lo que te dijo el libro donde aprendiste y que no te quieres salir de las reglas porque piensas que ya vas a transgredir la moral del asesoramiento imagen tranquila. De verdad los clientes buscan más flexibilidad, buscan una conexión mucho más emocional con su cuerpo, buscan entender un poco mejor sus decisiones respecto al armario y a la ropa y esto es algo en lo que te tienes que especializar, en lo que tienes que estudiar, en lo que tienes que profundizar y practicar. Permitirte ser un poco más flexible con el asesoramiento imagen para ir a lo que también necesita el público hoy en día. Dicho esto viene el tercer punto. La subespecialización te hará referente en el mercado. Ya no va esto de soy asesor y ofrezco un asesoramiento integral. ¿Sí? Que es como que se puso muy bien. Soy asesor y ofrezco un asesoramiento integral. ¿Qué es integral? Porque integral me va a abarcar un montón de temas que quizás a mí no me interesan como cliente y que puede ser que me aburran porque son cosas por las cuales no pagaría porque no las voy a aprovechar al 100%. Entonces, mientras más te subespecialices como asesor, mejor. ¿Qué quieres ir a por el coaching? Ve por el coaching. ¿Qué quieres ir a por marca personal? Ve por ello. ¿Qué quieres ir a por colorimetría? Ve por ello. ¿Qué quieres ir a por orden de armario? Ve por ello. Personal shopping? Ve por ello. Ve por una subespecialización porque esto te va a ayudar muchísimo a encontrar clientes mucho más rápido. Vas a decir, oye, pero me voy a perder la oportunidad de abarcar a novias y a quinceañeras y a un público masculino y a la empresaria y al político. No los necesitas. Créeme que vas a crecer mucho más rápido cuando estás subespecializada que cuando tratas de abarcar todos los públicos posibles. Primero, porque es como que haces de todo y no haces nada al mismo tiempo. Segundo, es un desastre la forma de comunicar cuando se trata de abarcarlo todo porque es como efectivamente le estás hablando a todo el mundo pero no le estás hablando a nadie en particular. Entonces, no te ven como un referente, como una persona súper experta en un área y eso hace que tú pierdas credibilidad como asesor. Entonces, recomiendo que aunque te dé miedo, subespecialízate con el área de asesoramiento que más te apasiona. Da igual si la mayoría se está enfocando en el coaching y a ti no te gusta el coaching, te gustan las compras y las tendencias. Enfócate en eso porque probablemente ahí está tu público y ahí está tu éxito como asesor de imagen. No le tengas miedo a ser mucho más segmentada con tu público porque eso te va a ayudar. Otro tema que me hubiera gustado que me lo dijeran. Va, en mi carrera debo decir que fueron bastante, bastante reales con el tema pero yo recuerdo que en la época en la que yo estudiaba estaba como muy de moda esto de los programas de televisión, de los cambios extremos y este es el otro punto que quería mencionar. Olvídate de que un asesor de imagen tiene que prometer cambios extremos. Ya el asesoramiento de imagen no va de cambios extremos. Ya pasó de moda esto de que en un día si vas a la peluquería y a la tienda y sacas todo de tu armario te vas a convertir en otra persona. Pasó eso. Ya no se vende ese concepto como tal de el servicio que te va a hacer un antes y un después en 24 horas. Se venden procesos. Ahora la palabra proceso es mucho más respetuosa y es real para trabajar en el asesoramiento de imagen con clientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ahora el asesoramiento de imagen toca mucho el tema de la emoción. De hecho es bastante válido porque hablamos de una relación con el cuerpo, hablamos de una autopercepción, hablamos de una mirada en el espejo, hablamos de un montón de luchas con voces negativas que tenemos respecto a nuestro cuerpo, nuestra talla, la forma en la que nos vemos y obviamente ahí están implícitas las emociones. O sea, saber de que necesitamos un tiempo para procesar todo lo que un especialista nos va a decir respecto a qué cosas elegir, cómo amigarnos con el armario, qué comprar, qué cosas ya no hacer caso, en qué temas debería enfocarme más como imagen. Es un proceso, literalmente hablando. Entonces, cuando tengas que proponer tus servicios, proponglos como procesos que son a mediano y largo plazo. Esta es una recomendación incluso de marketing, te diría, porque ya esto decir que en una sesión vas a lograr un cambio, la gente no se lo cree y la gente termina yendo a por procesos más largos. Yo misma lo he palpado como profesional, haber tenido en mi página web el servicio de sesiones express y que no se vendan nunca. O sea, de 10 sesiones, perdón, de 10 clientes, uno elegía una sesión express y ni eso y todo el resto preferían los paquetes de 4 o de 6 sesiones. ¿Por qué? Porque es tiempo para trabajar en sí mismo, es tiempo que se conceden para autoconocerse de la mano de un profesional y de verdad que eso es mucho más valioso que los cambios express. La clave número 5 o el consejo número 5 es definir con qué tipo de cliente quieres trabajar. Esto va de la mano de la subespecialización, pero aparte de la subespecialización que me puedes decir, oye, yo quiero enfocarme en colorimetría, hay un mundo para trabajar en colorimetría y acá es donde tienes que decidir con quién quieres trabajar. dejar de generalizar de que todo el mundo necesita un asesoramiento de imagen porque no es cierto. O sea, tu percepción puede ser de que X persona necesita un asesor porque no se viste bien, pero para esa persona no es una necesidad. Realmente no veo un problema en eso y es feliz como se viste y está bien. Entonces ahí ya estamos perdiendo la oportunidad de vender a alguien que en verdad lo podría estar necesitando porque como no nos hemos dedicado a definir nuestro cliente, repito, le hablamos a muchos y es al fin al final no le hablamos a nadie. Cuando tenemos que definir nuestro cliente como asesores de imagen, es súper importante pensar cuál es ese propósito que te lleva a trabajar como asesor de imagen y esa es otra de mis clases. Esa es la clave número 6. La clave número 6 es descubrir cuál es tu propósito como asesor de imagen. Yo sé que esto suena súper cliché, súper discurso re psicológico. No. Yo tengo muy en claro que mi propósito cuando trabajo en procesos de asesoramiento de imagen es que yo quiero que una persona deje de sufrir por lo que tiene en el armario y por lo que no le queda bien y se enfoque más en cosas que le hagan conectar con algo más de paz, más armonía. O sea, yo lo que quiero ofrecer es mucha coherencia, mucha armonía, mucha tranquilidad al vestir. Ese es mi propósito. Entonces a mí me hace muy feliz cuando, aunque de a poquito hacemos algunos cambios, la clienta se siente contenta, se siente cómoda. Es como que suelta todo ese montón de prejuicios e ideas y cosas que en su cabeza pensó que tenía que seguir para estar a la moda, para estar elegante y se permite ser. Entonces ese es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito como asesor de imagen? Oye, colorear el armario de mis clientas. Bárbaro. Oye, que trabaje en la imagen en tres dimensiones, según el coaching. Bárbaro. Pues que encuentre una lista de 10 tiendas infalibles. Perfecto. ¿Cuál es tu propósito? Porque tu propósito te va a ayudar a conectar con tu cliente ideal. Entonces ves, estos dos claves están como muy entrelazadas, pero son importantísimas para que luego no tengas que ser otro asesor de imagen que ofrece asesoramiento integral y consejos para vestir. Ya fue, ya pasó. Oye, somos muchos los que hemos dado consejos para vestir. Yo aquí en este canal, que lo abrí en el 2016, te he plagado de consejos para vestir. No tan protocolares, pero hay un montón de información que muchas bloggers o que muchas revistas de moda se encargan de ofrecer de manera gratuita. Tú no. Tú eres un asesor especializado. Tú estás trabajando para acompañar a alguien. Entonces haz que lo valga. Y la última clave es innovar siempre. Siempre, siempre, siempre. Esto va de la mano de la inversión en tu negocio. Ser asesor de imagen no es solamente formarte, decir que lo eres y conseguir unos cuantos clientes al principio y basta. Ser asesor de imagen es estar en una constante innovación porque venimos de la mano de dos industrias que se mueven a pasos agigantados que son la moda y la comunicación. Ambas industrias están envueltas en el asesoramiento de imagen. Y ambas industrias todo el tiempo están evolucionando, innovando y proponiendo nuevas cosas. Entonces, ¿por qué tú, especialista en esas áreas, no lo harías? Esto de decir, pues ya estudié la carrera, ¿para qué voy a invertir más? Caduco totalmente. Yo sigo, sigo innovando, sigo trabajando, sigo formándome, sigo contratando mentores, sigo haciendo especializaciones, sigo innovando en mi servicio, sigo buscando nuevos nichos, sigo proponiendo temas de los cuales no se han hablado antes. ¿Por qué? Porque me apasiona esta carrera, pero aparte de eso porque entiendo que esto se mueve muy rápido y si yo quiero mantenerme vigente como una marca de asesoramiento de imagen, tengo que estar innovando constantemente. Así que bueno, este video un poquito más largo de lo habitual. Espero que te haya ayudado con estas siete claves, pasos, consejos, que a mí me hubieran gustado que me los dijeran cuando me gradué como asesora y que si tú estás en este momento o a punto de estudiar o recién graduada y no sabes para dónde agarrar, créeme que poniéndole atención a estas siete claves es muy probable que te ahorres años de dar vueltas en círculos sin resultados. Si te ha gustado el video, déjame tus comentarios acá abajo. Recuerda que de ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros videos y nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Chao.